Y ya están partiendo los de la segunda, arrancó último Jet Winner, mientras tanto en los primeros metros va desarrollando velocidad al centro, Dr. Kimbell domina por medio cuerpo el pescuezo, amenaza seriamente adentro el debutante Carlos Rubén a dos y medio en el tercero adentro está Jet Winner. En el cuarto puesto está luchando a la parte de afuera el ejemplar Marabot junto con el 5 el Chuaima, 23-64 los primeros 400 y sigue el tome y dame ahora por la delantera afuera, vuelve a dominar Dr. Kimbell despega cuerpo y cuarto en el segundo Carlos Rubén, a 5 en el tercero está corriendo Jet Winner, a medio en el cuarto puesto por fuera está Marabot. Al frente Dr. Kimbell con Edwin Castro, dos cuerpos y medio su ventaja Carlos Rubén para el segundo cuando van entrando a la recta final Dr. Kimbell mantiene al frente ahora unos tres cuerpos y medio Carlos Rubén para el segundo, el tercero lo están luchando Jet Winner y Marabot. En los últimos 150 Dr. Kimbell, ventaja de 5 cuerpos aquí en los últimos 50, no hay duda la victoria para Dr. Kimbell en esta segunda prueba, el segundo lugar para Marabot, tercero llegó Carlos Rubén, cuarto Jet Winner, el último puesto caminando prácticamente el Chuaima, el ganador, cerró en la banca 6 por 5. Gracias por ver el video.